La campaña de retiro de vehículos abandonados en la vía pública continuará esta semana en dos colonias más de Zacatepec, como lo son la Benito Juárez y Colonias Unidas, confirmaron las autoridades municipales. El director de tránsito de la comuna, Omar Santana López, refirió que este lunes comenzó el recorrido. Ahora, en las colonias Benito Juárez y Colonias Unidas, detectaron 14 unidades que ya fueron notificadas, para que en caso de no ser retiradas en las próximas horas, sean trasladadas con grúa al corralón. Aclaró que dejar un vehículo abandonado implica ya de por sí una sanción de más de 450 pesos, y en caso de ser retirado, el propietario debe pagar el arrastre y después la estancia por día en el corralón. Recordó que la campaña comenzó la semana pasada, y hasta ahora ningún vehículo ha sido llevado al corralón.